Hola personas refinadas de Youtube soy el Sandias. Este video será algo rápido ya que analizaremos la imagen que nos compartió Brawl Stars. Bueno lo primero es que ya está prácticamente confirmada la nueva ambientación medieval, lo que irá perfecto con las skins medievales ya existentes y la nueva decoder gladiador. Lo segundo es que también sabemos que este nuevo Brawler tendrá temática de limpiador de Star Park, lo que no sabría decirles es si su aspecto base será de caballero o este será la skin exclusiva del Brawl Pass. Se dice que este pertenecerá a la familia de Stu y me parece que es lo más lógico a menos que este inicie un nuevo trío pero eso es casi imposible ya que, contando a la de esto hay 4 grupos incompletos en el juego, así como lo expliqué en un video de hace unos meses, te recomiendo ir a verlo. Hasta aquí está toda la información más obvia, pero quiero tocar otros 2 puntos que estarán más del lado de una teoría, sin embargo te invito a quedarte hasta el final. Lo primero es que en la miniatura de la Brawl Talk, como siempre podemos ver la sirueta del nuevo Brawler, el punto en esto es que yo creo más que esa sombra de una nueva skin y la pusieron solo para despiscarnos igual que como paso en la Brawl Talk de enero, en este caso pienso que sería de 8 bit ya que este tiene la misma forma e incluso se ve algo que parece ser el cable que siempre trae colgando. El siguiente punto es que creo que en esta actualización se podría incluir el último integrante de la familia de Maxi Surge ya que en las últimas publicaciones de Brawl Stars hemos visto muchas referencias a este trío, también decir que este es el único incompleto que no fue iniciado este año, al igual que tiene más de un año desde que su último integrante fue agregado al juego. Si falló en alguna de estas dos últimas teorías recuérdenme como un héroe, y si las acierto también. Esto ha sido todo por hoy, te invito a darle me gusta y suscribirte, también a ver mis vídeos del origen de poco y el de los estados del trío mexicano, sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo. Muy bien. Gracias por ver el video.